La realidad es que, si ni bien la vacuna estaba para niñes ya, siempre fue con turno. Ahora lo que se amplió es que cualquier persona que todavía no haya vacunado o no haya salido el turno, ya puede venir y recibir la primera dosis de Sinopharm, que es la que se está aplicando en menores. Pero ya vacunamos, ya hace rato que venimos trabajando con chicos, que fue todo un desafío, porque no es lo mismo vacunar un niño que vacunar un adulto. Los chicos tienen muchísimo miedo, los padres también. Entonces, bueno, es otra la contención que tenemos que tener, son otras las herramientas que tenemos que disponer también para poder... La verdad que al principio cuando se empezó a hacer la vacunación para la edad de ella me daba un poco de vértigo, pero bueno, viendo que mucha población se anotaba y lo hacía, bueno, me parece que yo también estoy vacunada, mi familia está vacunada, pero bueno, con los chicos más chiquitos me daba un poquito de impresión. Pero me parece que es una cuestión para cuidarlos a ellos y cuidarlos a todos. Así que, nada, la vacunamos, tardamos un poquito en que nos llegue el turno y justo era hoy, así que coincidió con todo. Había escuchado que era libre por eso, porque nunca le llevo el turno, pero ahora que ya, la verdad que aproveché y ya lo traje a mi nene. Y la verdad que me atendieron bien y ya está vacunada, por suerte. Falta mi nene de la segunda dosis nomás y yo la tercera y ya está, todo se va a vacunar. Y después va a venir el mayor para la segunda dosis. Sí, para la segunda dosis. Me dijeron que venga el viernes y no le llaman, que ya le venga a vacunar igual. ¡Gracias!